Bueno, yo estoy en Cordomblo desde el principio, desde cuando todavía no existía ni siquiera el edificio. Bueno, por una serie de coincidencias entré en la universidad, en otro departamento y al final yo soy una enamorada de la cocina y de todo lo que implica y lo que tiene de la cocina y acabé aquí. Y hace seis años, más o menos, la hermana de Fernando me pidió que formara parte de la comunidad de mentores. Yo no tenía ni idea de lo que era ni de qué necesitaban de mí. Me parecía un reto increíble, pero os puedo decir que sí que para mí personal y profesionalmente hubo un antes y un después. Sobre todo esto dirigido a los alumnos, os digo que para que sepáis, los que somos mentores, antes de ser mentores hemos tenido que pasar por ser mentorandos. Es decir, tenemos un mentor que nos dirige y que hacemos las mismas mentorías que hacéis vosotros, las hacemos vosotros. Y a mí esas mentorías fueron de verdad un paso fundamental en mi desarrollo personal y profesional. No las he olvidado y sigo con el don aquí. Entonces, llevo seis años siendo mentora, este año dedicada totalmente a ser mentora del grado de gastronomía, primero y segundo. Y mi ilusión sería poder trasladar trasladar lo que significan las mentorías a Cordon Bleu. Estamos constantemente pensando y trajinando para ver cómo poder marcar o que el sello, ese sello que nos hace diferentes en la Universidad Francisco de Vitoria, poderlo trasladar también a una escuela como Cordon Bleu, que es totalmente distinto, es algo totalmente diferente a lo que se hace en el resto de la Universidad, por la intensidad, por el ritmo, por los tiempos, por lo que se intenta enseñar aquí, por lo que sufre el alumno, porque el alumno sufre físicamente un número de horas de estrés brutal, una tensión brutal que a cada uno gestiona como puede y sabe, y me encantaría poder trasladar eso que yo he recibido y que respiro en las mentorías de HTP, de alguna manera hacer Cordon Bleu permeable a ello. Lo trabajamos, lo pensamos y hacemos también lo que el ritmo de la escuela y los tiempos nos permiten, pero en eso estamos. Gracias.